Se me trabajó de nuevo el celular. Tranqui, tranqui. Bueno, buenas tardes, ¿cómo les va? Esta vez vamos a continuar con lo que es el trauma, el manejo no quirúrgico de lo que habíamos hablado la vez anterior, que era trauma hepático. Y ahora vamos a seguir, que le va a presentar la residente de CTI, Leticia Umpierres, residente de tercer año, va al control del tema con lo que es traumas pléricos, también dirigido con las guías de la WCS. Cuando quieras, Leticia. Bueno, si querés, ya me presentó Alex, así que pasé a la primera diapos. Y bueno, en esta parte también ya más o menos aclaraste que la charla, sobre todo basada en las guías de cirugía de emergencia, que fueron publicadas en el 2017 en la revista de cirugía de emergencia. Pasá, Alex, ¿no más? Un momentito, una cosa. Ah, aclarar que las guías en realidad tienen una parte que hablan sobre el paciente adulto y el paciente pediátrico, pero básicamente toda la presentación, básicamente no, la presentación está basada en el paciente adulto, que es lo que nosotros vemos. Perfecto. Bueno, con respecto al trauma esplénico, a ver qué es la segunda presentación más frecuente del traumatismo abdominal, tal, luego de lesiones hepáticas, que se ha visto que tiene una mayor incidencia en los traumatismos abdominales cerrados, que su presentación aislada tiene una incidencia que va de un 40%, aproximadamente, a 46%, presentándose con otros traumatismos entre un 20 a 30%. La relevancia del tema que vamos a presentar hoy es, como dijo Alex, es que en las últimas décadas se ha optado por un manejo no quirúrgico de estos pacientes, a favor de un manejo no quirúrgico de estos pacientes, que puede ir desde la observación y seguimiento hasta la arteriografía y angiombalización con el objetivo de preservar el vaso y la función del mismo. Pasá nomás, Alex. Bueno, con respecto a la etiología de este tipo de lesiones, a ver qué tenemos, los traumas cerrados, donde la etiología más frecuente son los accidentes automovilísticos, la de accidente de moto, los peatones embestidos, las caídas de altura, y después están los accidentes deportivos y agresiones, ¿no? Y dentro de las traumas penetrantes, por frecuencia son las heridas de arma de fuego, heridas de arma blanca, y después están los accidentes relacionados a lo que son los siniestros de tránsito. Ojalá nomás, Alex. Bueno, con respecto a acá, sabemos que antiguamente se utilizaba como clasificación de estabilidad de la Asociación Americana de Cirugía de Trauma, en la cual la clasificación de las lesiones clínicas se basaba sobre todo, o sea, solo en la anatomía de la lesión. Pero lo que pasaba con esto es que la anatomía de las lesiones, que después vamos a ver más adelante, las diferentes técnicas de diagnóstico, requerían de que el paciente fuera sometido a una imagen, y muchas veces estos pacientes en realidad vienen o con compromiso hemodinámico, o con otro tipo de lesiones que comprometen la vida del paciente, y ni siquiera nos da, o sea, ingresaban directamente a blog sin poder pasar antes a hacerle una imagen. Por esta razón, en el 2017, la Sociedad Mundial de Cirugía de Emergencia publicó como un nuevo score, en el cual se agrupa a las lesiones clínicas en tres grandes grupos, en lesiones menores, lesiones moderadas, y lesiones severas. Y a su vez, estas lesiones se subdividían como en cuatro clases, en función del score anteriormente dicho de la Sociedad Americana de Cirugía Traumática, y en función de la estabilidad hemodinámica del paciente. Con la adquisición de que, independientemente del tipo de lesión anatómica que nosotros tuviéramos, la presencia de inestabilidad hemodinámica hace que las lesiones estén en el grupo de estabilidad. Con respecto a lo que son las lesiones menores de vaso, esta guía lo que dice es que abarcan lesiones tipo 1 de la Sociedad Mundial de Cirugía de Emergencia, que incluye aquellas lesiones que fueran cerradas o penetrante, con un score de AST de 1 a 2, en pacientes que estén hemodinámicamente estables. Las lesiones moderadas abarcan a las tipo 2 de la Sociedad Mundial de Cirugía, que incluye a las de AST3, y las tipo 3 de la Sociedad Mundial de Cirugía, también que incluyen las lesiones AST4 y 5, que antes eran consideradas las severas. Siempre con pacientes hemodinámicamente estables, mientras que las lesiones severas son las tipo 4 para la Sociedad Mundial, incluyen desde la A1 a la A5, pero con el paciente inestable hemodinámicamente. Con respecto a la inestabilidad hemodinámica, en la guía hablaba sobre todo de la clasificación de la TLS, y después hablaba de la inestabilidad hemodinámica para algunos de los autores. Básicamente, la inestabilidad hemodinámica estaba dada por la presencia de una presión menor a 90 mmHg, presión sistólica menor a 90 mmHg, con una frecuencia cardíaca mayor a 120 latidos por minuto, con evidencia de hipoperfusión, alteración de conciencia, dificultad para respirar, en pacientes que van a requerir cristalóide y vasopresores para mantener la estabilidad. ¿Está? ¿Pasa, Alex? Dale. Dale. Claro. Claro. ¿Esas son las leídas? ¿Esas son las leídas? ¿Esas son las leídas? Las leídas moderadas son las 4 y las 5, pero con el paciente estable hemodinámicamente. Claro, lo que pasa es que tenés las 2 también, que es la 3, la 4 y la 5. Que eso está bueno aclararlo porque, o sea, la 5 es la destrucción de todo el pedículo, en realidad, del hilo, y uno pensaría que antiguamente eso no iba a ser de manejo conservador, o sea, de manejo no quirúrgico. Pero eso lo vamos a hablar más adelante, con Alejandro. Bueno, con respecto al diagnóstico, saber que la elección de la técnica diagnóstica, según el estado, va a depender mucho del estado hemodinámico del paciente, sabiendo que tenemos diferentes herramientas, que va desde el ECOFAS, que es eficaz y rápido, para detectar líquido libre, a la tomografía computarizada con contraste, que es el gol estándar, y después hay, por ejemplo, el CEUS, que es la ecografía con contraste, ¿no? Siempre me confundo yo, la ecografía con contraste, que ahora voy a hablar de cada una de las técnicas. ¿Pasa nomás, Alex? ¿Por qué no sé qué fue? Bueno, yo sigo por las dudas que Alex ahora se va a conectar de nuevo. Bueno, con respecto a la ecografía abdominal, junto con el ECOFAS, lo que han hecho es reemplazar bastante lo que era la laparotomía exploratoria, ¿sabes? La ecografía, lo que nos permite, es como una técnica rápida, que nos permite, sobre todo, evaluar los traumatismos menores, y no es masiva, es económica, y tiene una alta sensibilidad para detectar líquido abdominal libre, hasta alcanzando sensibilidad que van desde 60 a un 99%. Pero lo que pasa es que hay varios estudios que informan que tienen hasta un 40% de falsos negativos, y además, este tipo de estudio no es bueno como para detectar lesiones de órganos sólidos, o sea, detecta con alta sensibilidad al líquido, pero no las lesiones sólidas, ¿sabes? Incluso, aunque el médico que haga la ecografía sea un operador experimentado, ¿sabes? Pero bueno, hace que nosotros al hacer la ecografía nos podamos comer lesiones de vaso grandes, ¿no? Graves. ¿Pasa Alex más? Bueno, esto me pareció genial, después Alejandro nos hablará si ellos la utilizan o no, yo la verdad nunca vi utilizar una ecografía con contraste, pero parecería ser muy prometedor. Bueno, la ultrasonografía con contraste SEO es un medio alternativo que sirve para ver traumatismos abdominales de bajo grado, en el cual se emplea un contraste que aumenta la sensibilidad de la técnica para darle lesiones traumáticas en el paréntesis, digamos, ¿sabes? Y que hay algunos estudios que muestran, o sea, en donde se alcanzaron hasta sensibilidades similares a lo que era la tomografía, ¿sabes? Va a tener una fase tardía y una fase venosa, ¿sabes? Pero además las imágenes que se obtienen tienen que ser pasadas por un software específico, o sea, no sería como la ecografía convencional, ¿sabes? Con respecto a esto, en realidad está limitada a la interposición de la caja torácica y se ve también a la flexión colónica clínica del paciente y que sabemos que la fase arterial que comienza entre unos 12 a 20 centímetros, ¿sabes? Produce un llamado realce de cebra del órgano debido a los movimientos del contraste, por lo tanto, no es tan fácil ver en fase arterial es casi imposible ver una lesión tisular y la fase venosa es donde se va a buscar la lesión, ¿sabes? Pasaba a leer una más. Bueno, está esto capaz que medio tedioso, lo paso medio por arriba porque en realidad está sobre todo, me pareció tan novedoso lo del CEUS que vi que puso un poco cómo se observarían las imágenes, ¿sabes? Nosotros vamos a poder ver hematomas donde se ven como áreas de hematosas simples y mal definidas y percolcas con perfusión reducida, ¿sabes? Que van a ver hematomas el intraparenquimatoso y después el cápsular, ¿sabes? Si querés esto, pasálo, Alex. Después tenemos las aceleraciones también que pueden involucrar a todo el parénquima ya sea parcial o como un desgarro del espesor completo a causa de una fractura completa del vaso y que van a aparecer como unas líneas hipoecóicas lineales y ramificadas blandas, ¿sabes? Perpendiculares a la cápsula del órgano, ¿sabes? O sea que se ve como una descontinuidad de capsular, ¿no? Y después tenemos las lesiones contusas que en realidad lo que puede haber es que puede aparecer una ausencia líquida de la subcapsular y periplénico, ¿sabes? Y se ven como unas lesiones hipoecóicas con respecto al parénquima que está perfundida. ¿sabes? Pasá nomás, Alex. Después podemos ver esto también con la tomografía ¿sabes? Seudoneurisma ¿sabes? Que es una entidad rara que se desarrolla después de una lesión de la pared arterial donde vamos a ver fuga de contraste ¿sabes? Fuga de sangre con fuga de contraste y la fístula arteriovenosa. ¿sabes? Pasá nomás. Y bueno, y ahora vamos a nuestra querida tomografía que creo que nosotros acá vamos a utilizar. ¿sabes? ¿sabes qué tal? La tomografía es el gol estándar que tiene una sensibilidad y una la tomografía con contraste ¿no? Que tiene una sensibilidad y una especificidad cercana a un 100% y que está indicada en todo paciente que esté estable o que nosotros no hayamos podido estabilizar. ¿sabes? Se realiza un protocolo bifásico también con una fase arterial y una fase venosa portal ¿sabes? Y saber que el parénquima nosotros lo que vamos a ver está su realce heterogéneo en la fase arterial y en la fase portal el flujo se va a mezclar con la pulpa y da como un tipo de imagen moteada ¿sabes? En forma de cuerda y en la fase portal el flujo se hace equiparente o sea se equipara entre la fase de la pulpa y el realce por lo que nosotros tendríamos que ver el parénquima homogéneo ¿sabes? Eso es lo normal de la tomografía que habitualmente nosotros creemos ¿sabes? Saber que en la fase arterial si bien la fase tardía y la fase portal son como las mejores para dar las lesiones la fase tardía nos va a permitir ver sobre todo si hay una hemorragia activa o lesiones vasculares que estén contenidas y la fase arterial puede ayudar a ver si hay una extravasación activa del contraste para que haya una hemorragia ¿sabes? Este y bueno con esto no mucho más pasada nomás Alex ah bueno ahí son algunas imágenes como se ve la ecografía como se ve la ecografía con contraste y la tomografía muy bien bueno acá llegamos a la parte del tratamiento la elección del tratamiento nosotros en este algoritmo lo que vemos es que hay como dos grandes divisiones un sector donde está la indicación del tratamiento no quirúrgico y otra donde vemos el sector de manejo quirúrgico que depende principalmente como ya dijimos de la estabilidad del paciente o sea lo más grande en lo que se divide inicialmente es si el paciente está estable o no está estable hemodinámicamente ¿está? Debemos tener en cuenta que realizar un manejo no quirúrgico depende de que nosotros en el centro en el que estemos haya herramientas diagnósticas precisas de la gravedad o sea que cuentemos con una tomografía y donde nosotros tengamos un cuidado intensivo y esté disponible el cirujano el blog porque muy lindo hacer manejo no quirúrgico en el interior que si el paciente se complica no va a llegar cuando requiera la intervención en la cirugía y además que en la mayoría de esto vamos a hablar de la angioembolización que no todos los centros están disponibles bueno ahora voy a hablar un poco de las recomendaciones que hace la guía con respecto a esto que dice que los pacientes que tienen una hemodinamia estable sin requerimiento de cirugía abdominal por otras lesiones deben someterse inicialmente a un intento no quirúrgico independientemente del tipo de lesión que éramos las que hablábamos las lesiones que son severas requieren tratamiento quirúrgico las no severas se puede hacer un tratamiento no quirúrgico que también esto ya lo nombré que en realidad para decir que yo hago un tratamiento no quirúrgico yo tengo que saber que yo cuento con el UCI el bloque y la angioembolización inmediatamente disponible saber que va a estar contraindicada a los pacientes que están inestables hemodinámicamente después la guía hace mención sobre todo de las lesiones clase tipo 2 y 3 de la guía más lo que es una injuria encefálica aguda o sea un traumatismo de cráneo que dice que el traumatismo de cráneo en sí no es indicación de cirugía de cirugía que nosotros podemos llegar a considerar al manejo no quirúrgico lo mismo si tenemos una angioembolización en bloque básicamente si no tendrían como indicación de esplenectormia eso lo voy a hablar un poco más porque antiguamente había muchos estudios en los cuales los pacientes que tenían T-grave y tenían lesiones de vaso la esplenectomía había mostrado como mejores tasas de supervivencia sin embargo hay como algunos nuevos estudios en los cuales se vio que pacientes con hemodinamia estable no tenían mejor supervivencia si se la sometía a la esplenectomía versus al tratamiento de no quirúrgico es medio entreverado pero después en la próxima diapos lo van a ver pasada yo se la voy a dejar después Alex la tiene la diapo y la reparte esto básicamente son las indicaciones las recomendaciones de ellos que recién nombré pasada una más Alex bueno con esto es porque en la guía hablaban acerca de que había algunos factores de riesgo que están asociados al fracaso de hacer un manejo no quirúrgico pero si lo que hablaban era que ninguno de estos que están ahí que ahora los leo son contraindicación absoluta lo que sí los factores de riesgo que se vieron más asociados al fracaso fue el que el paciente fuera mayor de 55 años que tuvieran un ISS alto y que las lesiones esplénicas fueran de moderada a grave pero bueno haciendo un tratamiento intensivo y teniendo un mayor índice de sospecha sería una buena estrategia hacer un manejo no quirúrgico ¿sabá? Pasa nomás Alex ¿sabá? Bueno con respecto a las ventajas de hacer un manejo no quirúrgico sobre un no quirúrgico es que son pacientes que llevan menos costos hospitalarios que se evita hacer la paratomía que no sean terapéuticas o sea las diagnósticas que tienen menos tasas de complicaciones menos requerimiento de transfusiones para los pacientes menor mortalidad nos permite mantener la función inmunológica del órgano y así prevenir infecciones vinculadas a la esplenectomía ¿sabá? ¿pasa nomás Alex? Con respecto a la angioembolización bueno esto dice que para que nosotros podamos hacer una arteriografía y una angioembolización nosotros requerimos que el paciente esté hemodinámicamente estable ¿sabá? y que la angioembolización en realidad está indicada en todas las lesiones moderadas o graves que asocien lesiones vasculares que sean objetivizadas en la tomografía computalizada como puede ser el rubor esclénico el pseudoneumbrisma o la fístula ¿sabá? y esto la guía lo hace con una recomendación dosa ¿sabá? con respecto a las lesiones vasculares después dice que también la angioembolización estaría indicada en los pacientes que tengan las lesiones vasculares sangrantes o sea que se vean por la tomografía o haya un rubor intraperitoneal que debería ser parte como del manejo no quirúrgico con una disponibilidad rápida o sea que tengamos la angioembolización rápida esto es más o menos lo mismo que pasa si yo tengo el paciente en el interior si yo lo tengo acá pero la angioembolización no está es como complicado ¿no? y bueno y después lo que decía la guía era que cuando los pacientes se sometían a una arteriografía que evidenciara la ausencia del rubor si el rubor si había sido observado en la tomografía esto es más de Alejandro está acá abajo que nos puede ayudar un poco más dice que recomiendan realizar una angioembolización proximal aunque por la angiografía no vean el rubor por la angiografía no vean el rubor pero si lo hayan visto en la tomografía esto a mí me llamó un poco la atención porque la arteriografía me parece mucho más específica para esto pero no sé capaz que ahí Alejandro me da una mano ¿no? ¿qué pasa Alex? y bueno esto es más o menos lo mismo si el paciente o sea la estabilidad hemodinámica pero el paciente presenta una hemorragia persistente ¿está? pero o sea un paciente que tenga una hemorragia persistente supongo yo considerando que nosotros requiéramos seguir utilizando vasopresores tenga caída de hemoglobina pero el paciente siga con la hemodinámica estable recomiendan realizar la angiografía ¿está? este y bueno esto es más o menos lo mismo ¿está? como para resumirlo si nosotros tuviéramos la técnica disponible ¿está? en los pacientes que están estables hemodinámicamente es una buena es una buena técnica ¿está? saber que la tasa de éxito de la cirugía del tratamiento conservador no quirúrgico con angiombo oscila entre un 86 a 100% ¿está? o sea que tiene una buena tasa de éxito ¿está? y que asocia a probabilidad reducida de requerimiento de la esplenectomía o sea pudiendo conservar el órgano saber que los pacientes lo que decía la guía es que los pacientes que tuvieran una lesión grado 4 a 5 que no se someten a angiombo y la sensación habían estudios que mostaban mayor tasa de fracaso ¿está? o sea un paciente que yo le di lo sometí o sea tenía una lesión grado 4 o grado 5 y que yo hice un tratamiento no no quirúrgico y no le pude hacer una angiomboización tenían como más tasas de fracaso o sea que iban a terminar en una esplenectomía básicamente este y bueno está no mucho más de esto capaz que es medio esperanza ¿está? con respecto a las complicaciones de la angiomboización dice que las complicaciones observadas de tasa de morbilidad mayor que oscilaba entre un 3,7 con 3,7 a un 28% era que el paciente presentara después de la angiomboización un resangrado un infarto esplénico total o subtotal que tuviera absceso esplénico una injuria renal aguda que se formaran pseudoquiste o que tuvieran complicaciones asociadas al sitio de punción esas fueron las complicaciones observadas mayores después de una angiomboización y las tasas pasaron más y las tasas menores que se observaron de morbilidad menor iban hasta un 60% y era la fiebre el derrame pleural la migración espiral y el infarto esplénico parcial ¿está? que esto en realidad en la guía lo que hacían era que de todas maneras las complicaciones asociadas a la esplenectomía al tratamiento quirúrgico eran mayores en comparación del no quirúrgico o sea se complicaban más bueno en la siguiente diapo capaz que es media masa pero es que ¿cuál es el seguimiento a corto y largo plazo? lo que decían ellos es que en realidad en un paciente que lleva un tratamiento conservador se debe realizar una observación clínica y una y para clínica asociada al reposo del paciente en cama dentro de las primeras 48 a 72 horas el paciente en cama con estudios clínicos y paraclínicos se considere a realizar repetir la tomografía durante el ingreso en los pacientes que tuvieran unas lesiones moderadas a grave o que tuvieran una disminución del hematocrito en presencia de que ya tuvieran alguna normalidad vascular una patología escénica subyacente o agulopatía o algún deterioro neurológico como adelantarle la tomografía el seguimiento tomográfico después del alta se recomienda sobre todo los pacientes que tienen coagulopatía patología clínica o pacientes que se vayan de alta y vengan con un deterioro neurológico después recomendaban con una recomendación 12 la restricción de actividades durante las primeras 4 a 6 semanas en las lesiones menores y entre 2 a 4 meses en lesiones moderadas a graves y que decían que nada las complicaciones escénicas después de los traumatismos escénicos cerrados eran entre un 0 a 7,5 con una mortalidad hasta de un 18% para los adultos la falla tardía esplénica es muy poco frecuente y lo que mostraban los estudios es que casi la curación completa de los pacientes en todos los pacientes de pasados los 3 meses he estado hablando todo del tratamiento no quirúrgico con respecto al tratamiento quirúrgico sabemos que es la indicación de todo paciente inestable o que requiera una intervención quirúrgica por otro tipo de lesión dice que en realidad el tratamiento lo que hablaban ellos es que ahora el tratamiento de hacer una esplenectomía ha ido variamente en desuso y que es una discusión bastante importante que casi básicamente ya no se hacen las esplenorracias como se hacían antes y que en realidad tiene una indicación obviamente en todo paciente que falle el tratamiento no no quirúrgico lo que se vio es que en realidad la mortalidad hospitalaria informada para realizar una esplenectomía es cercana a un 2% con una incidencia de una hemorragia posoperatoria después de la esplenectomía alrededor de un 3% y una mortalidad cercana a un 20% esto para los pacientes que se le hace esplenectomía y bueno después la otra diapo en realidad es cuando iniciar la trombopilaxi de estos pacientes que lo que te dicen es que los pacientes que tienen el trauma o sea lo que nosotros sabemos es que los pacientes que tienen un trauma tienen más alto riesgo trombopilismo venoso porque hay una transición que en estos pacientes con trauma esplénico se ve una transición entre el estado de hipercoagulación dentro de las 14 horas más o menos después de la lesión que en realidad no hay ninguna profilaxis sin ninguna profilaxis más o menos un 50% de los pacientes va a tener una trombosis venosa profunda y que esto obviamente tiene mayor riesgo de impolio pulmonar y mayor mortalidad en las publicaciones lo que ellos veían es que incluso colocando trombopilaxi temprana un 15% de los pacientes tenían trombosis venosa profunda o sea que era desarrollada la recomendación de la guía es que inicialmente la tromboprofiliaxi mecánica es segura y que debe considerarse iniciar precozmente en todo paciente que no tenga una contraindicación que en el trauma sin sangrado o sea un paciente que tenga un trauma de vaso y que no tenga sangrado no es contraindicación para iniciar la heparina de bajo peso molecular y que en realidad la tromboprofiliaxi con heparina de bajo peso molecular debe iniciarse tan pronto sea posible después del traumatismo y que puede ser segura para determinados pacientes y después hablaban de lo que era el tema de los pacientes que ya venían anticoagulados si había que en realidad individualizar cada caso y ver si había que dar el antídoto o revertir la anticoagulación hay varios estudios en realidad que vieron si iniciar la heparina de bajo peso molecular a las 24 horas versus a las 48 horas o 72 horas del ingreso y en realidad ninguna o sea no hubo diferencia significativa con iniciarla a las 24 horas con respecto a iniciarla a las 48 o 72 horas lo que sí vieron era que si se iniciaba pasada a las 72 horas los eventos trombóticos eran hasta cuatro veces mayores o sea que básicamente habría que si no está sangrando habría que iniciarla precozmente dentro de las 48 o 72 horas pasa nomás Alex la siguiente realidad es la profilaxi en los pacientes que se haga la esplenectomía esa va a pasar a Alex y bueno y ahora vamos a presentar un caso clínico para discutir que en realidad fue esta señora era de la Universal Alex yo la leo y la comentamos era una paciente de 67 años de sexo femenino que como antecedentes personales era una hipertensa en estudio por otorrino y neurólogo por acofenos y mareos y estaba en tratamiento con besta de esquina interpretada calculo yo que convertir la señora la señora sufre una caída de altura provocando un traumatismo de mi cuerpo izquierdo con un máximo impacto a nivel tóraco abdominal no tuvo pérdida de conocimiento y consulta a las 24 horas del traumatismo en la emergencia por dolor a nivel de mi abdomen izquierdo sin síndrome funcional anémico del examen físico lo que constatan era que la paciente estaba lúcida estaba amnédica estaba bien profundida normotensa con un ritmo regular de 85 latidos por minuto ritmo bien golpeado sin saturando 98% en vea y al examen abdominal era blando depresible y tenía un dolor a la palpación de hipocondria izquierda y fosa izquierda leve sin elementos de irritación peritorial le realizan una coagrafía abdominal donde ven una colección perisplénica de aspecto hemático con un espesor de 25 a 30 milímetros con una probable contusión donde ven una moderada cantidad de hemoperitoneo a nivel pélvico por lo tanto le piden una tomografía a una paciente que estaba hemodinámicamente estable y ven dos imágenes hipodensas lineales en el sector anterior y medial del vaso en relación con trayectos de fracturas plénicas además la señora se veía en la tomografía que asociaba hemoperitoneo de leve entidad a nivel perisplénico y peripático y en ambas goteras parietocólicas escasa cantidad de líquido libre en fondo de saco de Douglas por lo que se habla con el equipo de cirugía y se decide ingresar a CPI para realizar un tratamiento no quirúrgico de la paraclínica la señora tenía una homoglobina de 10.2 sin leucocitosis y sin alteración plaquetaria yo ahí no tengo el fusor pero si vos querés Alex está en la tomografía donde se ve claramente las fracturas y el hematoma ahí el vaso capaz que ahí en realidad hace más la sangre alrededor ¿no? sí y la fractura acá ¿no? y la fractura como en dos sectores ahí va no me acordaba esta foto acá más que nada el hematoma alrededor y acá ver en estas otras esa es como que se ve todo en un sector de hematoma pero más que nada yo quería ahí va podremos clasificar con alguna de las de los scores creo que estas dos son las las que más nos podríamos gozar que no sé dónde quedaría este quedaría como un 3 ¿no? yo la viapos siguiente creo que lo puse bueno a mí me pareció que era un 3 sí no no yo de memoria me acordaba ahí sí tiene un aspecto de un 3 entonces tiene más del 50% el vaso falsivo rosto tenía más de un 3 centímetros ¿te acordás? de la aceración de la aceración está ya con eso es un 3 para el manejo no operador y la siguiente en el score nos quedaba un traumatismo menor digamos menor así que cada vez un vaso así y dices va traumatismo menor va así pero eso eso sí nuestra ansiedad es amar a los cirujanos y que la pez sí claro pero no no la mujer anduvo bien supongo y la mujer anduvo re bien ingresó a UCI se le reinterrogó la paciente había tenido varios episodios de caída seguramente vinculado a su fértigo no había tenido ninguna sintomatología neurológica persistió hemodinámicamente estable normotensa tuvo un buen control de la hemoglobina y bueno en fin marchó bien en conclusión tuvo un trauma cerrado de abdomen con una fractura esplénica con hemoperitoneos sin repercusión hemodinámica ni hematuria de manejo no operator y la otra poneme la última diálogo por favor a ver si te la deja no no se llegó no 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 era la del bacito roto la última después de la oleografía si fue ahí ahí está sí ahí está ahí va buenísimo voy a dejar de presentar así discutimos un poco esto y ya te lo consideramos acá no 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 Gracias. Este, no, muy buena. O sea, vete que las, estas guías, ¿no? Es bien enfocado como para el manejo médico, ¿no? Más que para, no habla nada de técnica quirúrgica, ni nada de eso, ¿no? O sea, más como para el manejo, bien para el manejo no operatorio. Y siempre tratando de que no se, de que el paciente no lo opere, digamos. Siempre trata de, o sea, de clasificarlo bien en la, este, de un manejo no quirúrgico, incluso hasta como una forma casi alternativa y medio excepcional, la embolización, ¿no? Lo pones solo, a ver, pues se quería poner un poquito la, el manejo operatorio más que nada para el paciente inestable y en esos pacientes que nosotros sabemos que la inestabilidad está, sea secundaria al trauma de vaso. Una, yo creo que está bien claro cómo es el manejo inicial, ¿no? Siempre generan dos o tres dudas que en realidad el seguimiento de este tipo de pacientes, que ahí tampoco lo aclara mucho. No, no dice, por ejemplo, ¿cuáles son los parámetros? O sea, nosotros, y más como intensivistas que nos manejamos como con números y con, y con cambios y con gradientes y con delta, decir, bueno, ¿qué porcentaje esperamos que baje la hemoglobina o la presión de la frecuencia cardíaca para repetir una tomografía o para hacer un manejo quirúrgico? Llamar al cirujano a las 10 de la noche para decir, mirá, está peor, me parece que hay que sacarlo al vaso. Eso, como siempre, lo deja un poco con lo que se manejó más artesanal, ¿no, Alejandro? Sí, este, ¿me escuchas? Sí, sí. Sí, impecable. Ah, este, no, primero, ahora voy a la respuesta concreta, pero, este, muy lindo, Leticia, la presentación, digo, creo que agotaste muy bien todos los temas, los tópicos de esto. Este, por otro lado, me parece que cada vez el intensivista está tomando un rol mucho más preponderante en este tipo de pacientes, porque es el que de alguna manera valora todo el espectro de lesiones y de la posibilidad de uno y otro tratamiento. Eso, por un lado. Después, algunos puntos que saqué, que si quieren les voy comentando, con respecto a la ecografía con contraste, no tengo experiencia, como parece que en nuestro medio tampoco se ve con tanta soltura. Sé que hay bastante dificultad para conseguir el contraste que lleva, y después que el adiestramiento en la técnica debe ser un poco complicado. Este, con respecto, bueno, a la tomografía, que sí, sin duda, que comparto que es el gol estándar y que tiene una alta sensibilidad y especificidad, con la condición de la hemodinamia, ¿no? Que esté estable. Después, otro punto que anoté, que bueno, que obviamente que cuando hay lesiones asociadas, sobre todo de viscera hueca, uno es menos contemplativo y obviamente que va a tomar de repente algunas conductas que cuando es un traumatismo clínico puro pueden llegar a variar, de acuerdo con el tema también que el traumatismo de cráneo hoy por hoy no es una condición que lleve obligatoriamente a realizar una hemodinamia, se puede plantear un tratamiento no operatorio con traumatismo clínico severo incluso. Después, después de la embolización que hablaste también, muchas veces hay lesiones que se ven mejor por tomografía que por embolización, que por arteriografía y sobre todo se habla del vasoespasmo que impide muchas veces ver las lesiones, ¿no? Y poderlas diagnosticar claramente. Lo que también hablan también de una embolización profiláctica en lesiones donde no se encuentra el sangrado, de igual a serla, ¿no? Como tú dijiste, que es una de las... La rubor, que decían, como proximal, a nivel proximal. A nivel proximal como para... Sí, nosotros, digo, tampoco, yo no tengo gran experiencia en pacientes traumatizados, por el volumen que tiene el hospital, el traumatismo no llega con gran volumen. Hay otros cirujanos que tienen más, en su quehacer diario, tienen más experiencia, ¿no? Ustedes lo verán de repente en el CTI del Maciel, o en el Paster, deben de manejar mucho más pacientes que nosotros, ¿no? Pero, pero bueno, con respecto a 100% de acuerdo en el manejo, hoy el tratamiento del traumatismo esplénico es no operatorio en principio, o por lo menos de lo más conservador posible, pero también hay que recordar que la cirugía no debe estar, no debe ser mirada con malos ojos en cuanto a que es una técnica de hemostasis más, ¿no? Y que tiene su lugar en cuanto al paciente lo necesita o se agota en otros medios para lograrla. Hay un rol que tiene la cirugía, la cirugía laparoscópica también está indicada muchas veces para ver sobre todo la entidad y la posibilidad de hacer un manejo no receptivo del vaso. Y las técnicas de, como tú dijiste, hoy por hoy, con tanto manejo no operatorio, también no adquirimos tanta experiencia en las técnicas de conservación del vaso. Yo creo que uno en la práctica diaria, intentar un tratamiento conservador, las técnicas que puede usar son el de tratar de coagularlo, usar algún hemostático, de acuerdo que cada vez las grafias, y sobre todo en adultos, tienen menos indicaciones. Quizá una de las formas también, un auxilio puede ser la colocación de una malla, con lo cual envuelve un poco, así como hablamos en el tratamiento de traumatismo hepático, en traumatismo esplénico también las mallas adquieren un rol, por lo menos si uno trata de salvar el vaso, ¿no? Y bueno, y por lo último, por respecto a las complicaciones, el resangrado es una de las complicaciones que nosotros nos vemos cada vez más frecuentemente, porque cómo es la dinámica del paciente, ¿no? Tratamiento no operatorio, muchas veces tratamiento con embolización, y bueno, cuando falla, ante el fracaso de esos procedimientos, la cirugía tiene un lugar con ese criterio hemostático, que es decir. Y bueno, de acuerdo también, aunque nos cueste mucho asumirlo y todo, pero el tratamiento con anticoagulantes creo que se impone, sobre todo porque el paciente traumatizado tiene una coagulación deficitaria, un estado muchas veces pro-coagulante, aunque cueste un poco, pero creo que se impone por la evidencia, ¿no? Así que bueno, te felicito, Leticia, por cómo encaraste el tema. Muchas gracias, Alejandro. Buenísimo. No sé, Fernando, ¿cómo crees que andás por ahí y que trabajás en el PASTER también? ¿Cómo? Si tiene una gran cantidad de vasos que los operan. No sé si está por ahí, Fernando, que pasa. Ahí está. ¿Está ahí? ¿Está? Sí, te escucho impecable, Fer. Hay un poco de ruido, doctor, pero para que me lees. Para, para un poquito. Sí, en el PASTER hay mucha incidencia del traumatismo, pero muchas veces son heridas más de suelo por el tipo de... Y ahí, el vaso es el menor problema, tiene 50 lesiones en el intestino y terminan con suturas múltiples. Pero manejo, que sea raro que vaya un traumatizado en moto, ponele, con un manejo no operatorio de un trauma esplénico, porque eso, al presumir probabilidades de neurotrauma, va para demasiado. Pero sí hay, sin dudas, también este traumatismo de manejo respiratorio. Bueno, embolizaciones, no recuerdo mucho que se hayan hecho. La mayoría, más o menos, como el manejo del militar, sin sagrado activo y las relaciones, el manejo de un conservador. Y no sé si lo que... Capaz que yo entendí mal, pero por lo que entendí, Neti, me parece que estamos como medio para atrás en lo que dicen las guías actuales, en la anticoagulación antes de las 48 horas, o en las primeras 48 horas. No la ponemos a más, me parece. Y no, y lo otro es, que le quería preguntar a Alejandro, si sigue el mito de 10 días de reposo absoluto antes de mover al paciente cuando tiene una lesión no quirúrgica. Gracias. Sí, en realidad seguimos un poco aferrados a que los primeros cuatro días son los más críticos. Uno después del quinto día, capaz que uno está más tranquilo, pero siempre hay, incluso alejado, la posibilidad de un resangrado. Lo que antes decían, la rotura en dos tiempos, el hematoma de ese periflénico, que está contenido inicialmente y después se abre, pierde ese mecanismo de contención y hay un sangrado que, bueno, así cuando encarábamos para la residencia, la típica historia del clásico era la rotura de vaso en dos tiempos con pacientes chocados y el tratamiento era la esplenectomía, ¿no? Pero bueno, sé que ha cambiado un poco el manejo. Creo que de repente hablar de tromboprofilaxis, de repente las primeras horas, una opción que es la mecánica, la tromboprofilaxis, con media de compresión, me parece que puede ser una buena medida en caso de tenerla, y de repente empezar la tromboprofilaxis farmacológica, quizá a las 48 horas, que bueno, capaz que es lo más aceptado, ¿no? Sí, sí, sí. Si bien, claro, el riesgo individual de la tromboprofilaxis profunda y el TEP, como dice, es muy individual, pero se dispara muchísimo más allá de las 72 horas, ¿no? O sea, ya a las 72 horas hay que tener bien, o sea, por lo menos pensado el riesgo beneficio de la tromboprofilaxis con las dosis más adecuadas, y sobre todo, si tiene asociado otro traumatismo. Si el traumatismo le va a sonar muy grande, si es un 1 como este, la decisión no es tan complicada. Ahora, si tiene un trauma un poco más grande, el hematocrito y la hemoglobina no se ha mantenido estable, que bueno, está, bueno, pesa más el esperar un poco y seguir con las botas o controlarlo con Doppler de repente, y muy excepcionalmente, nosotros hemos pensado en algún momento incluso filtro cava para, no sé, creo capaz que tenemos uno o dos pacientes, pero hace tiempo ya atrás, en los pacientes que tienen una indicación de tromboprofilaxis, por un riesgo muy alto de tromboprofilaxis profunda, pero con una contraindicación farmacológica, ¿no? O sea, excepcionalmente podría llegar a plantearse un filtro cava que, que por lo menos yo tenía un concepto que era un procedimiento muy complejo de colocar, pero no, no, no es tan complicado colocar un filtro cava y se beneficia de esto. Por lo menos nosotros en el policial, y ahora hago menos guardia, que veíamos los, los pacientes BPS, los, este, los bancos seguros, perdón, ahí se veía mucho traumatizado y ahí sí hemos recurrido un poquito más. Y claro, ya ves las complicaciones del filtro cava, que es la migración, la dificultad, pero en la mayoría de las veces no es un procedimiento complicado y te salva un poco de la tromboprofilaxis, ¿no? Pero está, bueno, gracias, no sé si quieren, no les quiero quitar mucho más tiempo, la verdad que me estuvo muy, muy linda la charla, da para hablar muchísimo más, porque esta mujer que hablamos se cayó, tuvo un trauma aislado de vaso, porque muchas veces los pacientes tienen más cosas, ¿no? Pero por lo menos yo creo que conceptualmente, como dijo Leticia, nosotros tenemos que tener un buen manejo conceptual y académico como intensivistas, que nos ayuda a tomar las decisiones con el cirujano, ¿no? Saber bien que tener una proyección de lo que es esta enfermedad, de cómo se puede complicar, anticiparse a las complicaciones y tratar al resto del paciente en su conjunto, ¿no? Sí, sobre todo, Alex, perdón que te interrumpa, yo creo que el rol del intensivista es fundamental para ver el manejo hemodinámico, digo, la forma como lo ven ustedes, si es posible seguir reponiendo, o si usted dice, mirá, hasta acá va, porque ya... Creo que esa visión que el cirujano no la tiene tan clara, creo que debe apoyarse necesariamente en la opinión del intensivista, hasta dónde poder contemplar la situación y hasta dónde tener que actuar, creo que en eso tienen totalmente la derecha en cuanto a... Sí, igual, o sea, a mí lo que me llamó, que Alex lo dijo también, era que claro, yo hablaba mucho de la estabilidad modinámica, que habían otras como otros autores, que después hablaban del paso exceso mayor a menos 5, hablaban del índice de shock, pero que en realidad me parece que es como transfusiones mayores de 4 o 6 volúmenes, es como muy interpersonal lo que, por ejemplo, un médico, por ejemplo, en mi caso, que soy inexperiente, puede considerar que el paciente, ¡Tah! Ya está, hasta acá llegué, porque acá ya le estoy haciendo vasos apretadores, pero lo estoy transpondiendo, y es lo que hablan ustedes, o sea, como que no sé hasta qué punto yo considero, bueno, ¡Tah! El hombre va a empezar a andar bien, o no, o ¡Tah! Hay que hacer la cirugía, porque ya está. O sea, incluso en otro trabajo me pasó, que era un trauma hepático, y bueno, y el hombre en realidad no estaba chocado, porque era un hombre joven, tenía hemoperitoneo, al final terminó siendo, era un caso súper interesante, pero distinto a lo que estamos en el tema de hoy, que nos compete, y claro, nosotros como intensivistas teníamos la incertidumbre que el hombre estaba taquicárdico, con una PA que había venido algo hipertenso, y que después empezó a quedarnos muy tenso, pero en valores normales de sistólica baja, y claro, nuestra incertidumbre era, ¡Entrarlo, entralo, entralo, porque se nos va a jocar! Y en ese caso nosotros no habíamos iniciado vasopresores, era un paciente que en realidad veíamos la taquicardia, tenía una taquicardia de 160 el hombre, y era eso, ¿viste? Que como, que hasta qué punto nosotros decimos, hasta acá yo voy, pero después tienen que entrar ustedes, porque... Sí, sí, sí. Y todo, confío, eso. Y después el auxilio, ya hablamos algo también en el otro, este, posición, pero el auxilio del ROTEM, creo que sirve también, para, digo, de alguna manera llevarlo más adecuado a la población, para... ¿no? Es verdad. No sé, Efra, si quieres preguntar algo. No. Bueno, dejamos por acá entonces, a ver si en algún otro momento se nos ocurrirá otro tema para conversarlo contigo, Alejandro. O sea, agradecemos, Pila, y... A ver, Fer. No podemos hablar sobre... En el militar no tenemos compresión doméstica intermitente, ese es un problema bastante raro, y que si pedimos vendas elásticas que las cambien a dos horas, no la va a ser nadie. No, 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 las vendas elásticas... Entonces creo que, todo de lo que se habló, me parece que el mensaje es que hay que meterle más cabeza a meter una profilaxis farmacológica más precoz de lo que realmente hacemos en estos tipos de pacientes de militar, así que... Eso no es. Buenazo. Bueno, chiquilines. Bueno. Bueno, muchas gracias. Gracias. Gracias, Alejandro. Chao. Gracias, hasta luego. Chao.